Agencias, 19 de junio de 2018, 9 y 36 Andri Lunin, joven portero de 19 años procedente del Zorya Luhansk de Ucrania, se ha convertido este día en, nuevo jugador del Real Madrid. 7. Lunin, de 1,91 metros, ha sido confirmado por club madridista según ha adelantado diario Marta este martes por la tarde. Medios españoles resaltan que Andri es una de las grandes promesas del fútbol europeo en cuanto a portero se refiere y se estima que el fichaje se ha cerrado en unos 14 millones de euros. 7. Lunin se incorporará al club en la próxima pretemporada y será Lopetegui quien decida qué puesto ocupará en cuanto a escalones de guardametas en el Real Madrid. Cabe resaltar que los blancos tienen tres porteros, Keylor Navas, Kiko Casilla y Lucas Zidane, en ese orden. 8. Lunin 9. Lunin 10. Lunin 10. Lunin 11. Lunin